y pues quiero que por favor esta tarde me acompañen en sus biblias en segunda de corintios segunda de corintios 5 17 y el tema o el título de la meditación de hoy es revival o el renacimiento así como es el lema del campamento de este año y el objetivo de esta meditación es que nosotros debemos de descubrir o recordar el renacimiento por medio de la palabra de Dios leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y queremos nuestro rostro vamos a dedicar este momento al Señor Señor te damos gracias, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí compartiendo nuevamente con todos de la congregación Señor, te damos gracias también porque todos los jóvenes y las señoritas han vuelto bien vienen alegres, vienen cansados pero sabemos que tú estuviste con nosotros de principio a fin que gracias a ti todos salió bien, que venimos con salud y que todos nos encontramos nuevamente acá en la iglesia para buscar más de ti adorarte y alabarte Señor, te damos gracias por este día y por la oportunidad de estar reunidos juntos en armonía en nombre de Jesús, amén y amén pueden tomar su asiento mis amables hermanos gracias nuevamente por estarnos acompañando, para mí de verdad es un privilegio poder estar acá nuevamente con ustedes y les agradezco por la oportunidad también que me dan de compartir con cada uno de ustedes y pues cuando hablamos nosotros un poco acerca del revival, del renacimiento nosotros nos damos cuenta que el renacimiento espiritual está en la Biblia y empieza en Juan 3.36 que también, si gusta yo se lo leo, dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él nosotros podemos ver esto también en Romanos 7.4 que nos dice así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin que hayamos frutos para Dios el renacimiento es una idea, valga la redundancia, de renacer o un renacer espiritual nosotros a veces tenemos prácticas o hemos tenido prácticas que quizás fueron inculcadas y dejamos de hacerlas tal vez habían cosas que quizás dejamos de hacer porque nos importaron algunas otras cosas que se nos toparon en el camino y cuando nosotros hablamos un poco acerca de esto nos damos cuenta que la idea, como les decía, de renacer es volver a donde empezamos a volver a hacer las cosas que antes no hacíamos y nosotros por medio de Cristo somos glorificados somos cuerpos que nos volvemos en personas que quizás ni lo esperábamos yo tuve el privilegio de estar platicando con algunos jóvenes y compartiendo un poco de las experiencias y puntos de vista que tal vez a veces algunos no te preguntan por pena o no sé, tal vez no encuentran el momento para hacerlo y hablamos acerca de eso de como quizás a veces uno no se permite ese renacimiento porque nosotros somos los que tenemos esa distancia con Dios pero al nosotros ver que tenemos un acercamiento con Él al ver que nosotros tenemos un interés por crecer tanto físicamente si lo podemos decir e espiritualmente nos damos cuenta de que el Señor nos puede utilizar en diferentes lados en diferentes lugares donde tal vez nosotros ni siquiera creíamos que éramos capaces nosotros vemos que en Juan 3.3 nos dice algo que lo hemos escuchado y lo hemos leído muchas veces que nos dice de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios y el mensaje inicia por acá porque nosotros nos damos cuenta de que a veces quizás estamos llevando un camino incorrecto o estamos llevando una vida incorrecta o prácticas incorrectas dentro de lo que nosotros hacemos y creemos que tenemos verdaderamente un acercamiento con Dios o que tenemos una relación buena y con los jóvenes estuvimos tocando diferentes temas acerca de esto temas que se iban conectando uno con otro y en uno de los que yo tuve la oportunidad de compartir acerca de los hábitos y la importancia de los hábitos buenos y los hábitos malos que nosotros adquirimos en el camino a veces esto depende mucho de las personas con las que nosotros nos relacionamos y muchas veces también depende de nosotros personal porque a veces creemos que tenemos una conexión con Dios pero quizás estamos caminando lejos de Él a mí también me gustaría que esta mañana me acompañe en su Biblia en Tito 3.5 y si gusta si no yo se lo leo y nos dice en este versículo muy bonito Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo este era un punto que tocábamos con los jóvenes y surgió una pregunta que a mí me gustó mucho que era que como nosotros podíamos mantenernos o tener una mejor relación con Dios y todo esto tiene que ver con un interés y yo lo pongo en un ejemplo muy fácil o muy básico si lo queremos ver así o lo queremos llamar así y es como una relación de dos personas es como un matrimonio puede que tal vez en el matrimonio están viviendo las personas juntas pero duermen en la misma cama están en la misma casa pero quizás no saben absolutamente nada de uno del otro quizás no conocen ni cuál es su color favorito cuál es su comida favorita pero es porque no hay un interés de parte de esas personas en volverse a conocer y es aquí donde viene la importancia del renacimiento porque la palabra renacimiento valga la redundancia empieza de donde nosotros tenemos que volver a lo que ya fuimos o alguna vez empezamos a hacer en el cristianismo nosotros nos damos cuenta de que podemos adquirir todo esto por medio del bautismo esto nos da una nueva vida espiritual y también como les decía la palabra la podemos aplicar al resucitar al revivir el resurgir el reaparecer el rebrotar o el reverdecer algo esto aplica para diferentes cosas diferentes cosas dentro y fuera de nuestras vidas o trabajos o nuestros estudios porque a veces nosotros como les decía tenemos que volver a tener esas conexiones o esas rebrotar esas cosas que tal vez dejamos de hacer nosotros porque nos distanciamos del Señor este momento que hemos tenido del campamento ha sido de mucho crecimiento personal y yo creo que la hemos pasado re bien nos divertimos mucho durante todos los juegos yo creo que vieron ahí las imágenes que andábamos todos chucos y la pasamos super genial la pasé de lo mejor y fue un momento también de crecimiento espiritual una conexión con Dios y esa es la verdadera tarea del campamento distanciarnos de las cosas que el mundo nos enseña o la que el mundo nos hace ver atractivas pero nos damos cuenta que a nosotros tener el resurgir o nosotros volver a renacer por así decirlo en la palabra de Dios nosotros podemos volver a encontrarnos con Él una de las cosas que a mí me gusta es que nos damos cuenta de que dentro del Evangelio dentro de lo que nosotros vivimos como cristianos nos damos cuenta que el Señor a pesar de que somos pecadores a pesar de que nosotros le fallamos a pesar de que nosotros somos personas imperfectas tenemos malos pensamientos tenemos malas acciones malos hábitos muchas veces el Señor siempre está ahí con nosotros y no se cansa no se cansa de esperarnos o esperar el momento en el que nosotros vamos a hacer un cambio tener ese renacimiento espiritual de tener un acercamiento nuevamente con Él en Filipenses 1.6 nos lo dice en un versículo que dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo yo ayer casi terminando el último día del campamento por así decirlo me puse a conversar con varias personas y en uno de ellos era una amiga nueva que hice acá y hablábamos acerca de cómo quizás se te abre la puerta o en el momento cómo tú tomas ese chance cuando a veces tú tienes dudas de ti mismo yo le decía muchas veces hablando personalmente yo dudé de mí y quizás yo no entendía de que el Señor tenía un propósito pero era yo el que decidía no hacer la acción sino que éramos solo de boca pero al momento de llegar a la situación no hacíamos nada al respecto y tal vez teníamos la solución al problema teníamos esa palabra de aliento que esa persona quería escuchar pero por pena o por miedo no lo hacíamos y yo le decía para mí créeme que ahora yo veo para atrás ya han pasado creo que dos años o un año y medio por ahí y yo digo Señor que increíble donde tú nos has traído que increíble que tengo nuevamente la oportunidad de estar acá créeme que yo no conozco mucho de acá y he conocido los parques y todos los que hemos estado en los campamentos y le hemos pasado lo mejor pero yo digo Señor estas cosas o estas oportunidades que se han presentado quizás nunca se hubiesen presentado si yo no hubiese dado ese paso o hubiera dicho bueno ni modo hoy ya nos metimos en esto hay que darle y yo recuerdo de que en todo esto que estábamos conversando surge la pregunta con uno de los jóvenes también de cómo fue la primera vez que estuvimos ahí en la iglesia y yo le digo mira fíjate que al principio yo pensé que era algo bien sencillo yo decía lo que mi papá hace yo lo puedo hacer yo también pero al momento de yo estar ya parado ahí le digo a mí me temblaban las piernas es horrible sentía que la voz se me cerraba de los nervios y quizás yo si nunca me hubiese aventurado a poder dar ese paso o ese empujón que de una u otra manera mi padre también me dio de decir dale bicho dale y quizás aún yo dudando de mí pero tomé esa palabra tomé el acercamiento tomé ese renacimiento espiritual porque a veces también nosotros que hemos andado caminando lejos del mundo que hemos andado haciendo cosas malas o hemos andado en lugares que no tenemos que estar tenemos ese miedo de que a veces nos vayan a juzgar y a veces nos damos cuenta de que las personas son las que menos te van a juzgar son las personas que te van a ayudar a salir de esos problemas yo ahora veo para atrás y yo digo señor que increíble es tu misericordia con los que te sirven el hermano Alex creo que lo decía hace unos minutos y quizás nosotros nos ponemos en que decimos tal vez no tenemos como pagarle o devolverle lo que la gente hace pero la bendición de Dios viene para aquel que le sirve y esas bendiciones son las que nosotros tenemos que agarrar y que nos sirvan de motivación también para recordar que ese renacimiento espiritual no solamente aplica para mi no solamente aplica para ti sino que aplica para todos los que están acá que cada uno de nosotros podemos acercarnos al señor con un corazón sincero y llegar con un corazón contrito y humillado y nosotros podremos ser exaltados y ver la bendición de Dios en nuestras vidas cuando nosotros entendemos esto nos damos cuenta de que cuando se trata de nuestra vida o de nuestro caminar personal las promesas de Dios siempre se extienden y lo decía hace unos segundos tal vez a veces no tenemos algo material con lo que nosotros podamos recompensar a esa persona o recompensar el servicio que se da yo veo a los jóvenes y han dado el 100% el 110% yo sé que muchos estaban cansados y era chistoso a veces estar en las charlas y ahí los veía uno cabeceando y cabeceando y yo decía ¿será que ya están aburriendo estos bichos? ¿será que ya no lo quieren escuchar o algo? yo no sé pero pues nos damos cuenta de que eran momentos en que los que yo sé son jóvenes y están pasando todas esas actividades valga rondan esa actividad física entonces obviamente están cansados pero yo sé que dentro de todo este tiempo del campamento al menos la semilla se ha dejado yo recuerdo una ilustración que utilicé y de hecho para otra prédica que estuve allá en la central y era de que acerca de lo que hacía mi padre antes él siempre ha sido muy fanático de las motos y eso para nosotros corre por las venas literalmente y yo recuerdo que él practicaba lo que se llama el enduro o enduro cross no sé como le dirán acá la cosa es que en todo esto nosotros vemos de que ellos tienen una ruta y tenían una típica manera de poder hacer la ruta y era tan fácil como comprar un spray de eso de pintura y usted se iba dando cuenta que de la nada venían y echaban el spray y era como que ok esa es una señal te iban poniendo las otras y así entonces recuerdo de que en una de esas veces que él nos comentó dice que ellos ya estaban casi sin gasolina estaban casi deshidratados ya no tenían nada de agua en el camelback que ocupan y estaban ya desesperados y me dice yo solo andaba ya 20 dólares y recuerdo que le decía a un señor que dicen de que vieron y estaban trabados no podían sacar las motos y que no sabían se habían perdido perdieron la noción del tiempo perdieron donde estaban y que vieron a un señor ahí y que le dijeron señor mire y donde o como podemos hacer para salir de acá ayúdenos quiere ganarse 20 pesos dice que le dijo y que el señor le dijo si con gusto bueno entonces llega el señor y obviamente agarra el dinero y le dice bueno mire y acá por donde podemos salir necesito que nos dé como una ruta o alguna ruta alterna para poder salir de este bollo y que nos ayude con algunos lazos a sacarlos y que dice que el señor les estuvo ayudando y todo y que después fácilmente él viene y le dice regresese por donde vinieron le dijo y se fue y dicen que el señor desapareció con esos 20 pesos en la bolsa me dice papá esos 20 pesos si me dolieron porque yo queriendo que me dijeran algo yo queriendo que una gran explicación o que quizás alguien me lo dibujaran y el señor fácilmente le dijo regresese por donde vino y esto aplica también para el renacimiento personalmente hablando para mí esa semilla siempre existió siempre tuvimos ese evangelio en la casa porque valga la redundancia mi padre y mi madre pues se dedican o han dedicado toda su vida a lo que es la iglesia y para mí era algo normal llegó un punto y yo se lo decía a los jóvenes que para mí se volvió algo rutinario algo de lo que yo muchas veces me cansé o decía ay hoy tengo que ir al culto hoy es domingo hoy tengo que estar desde las 8 el de las 12 y tengo que estar ahí imagínense y yo pensaba en todo eso y yo lo empecé a ver como que fuera una tarea la que tenía que sacar pero cuando lo aplicamos al renacimiento nos damos cuenta de que así como ese señor de los 20 pesos te dijo o le dijo a él regresate por donde te viniste cuando nosotros tenemos esa semilla dentro de nosotros y estamos bien cimentados con nuestra relación con Dios nosotros mismos vamos a encontrar por donde volver nosotros mismos como jóvenes recordamos mis padres me enseñaron esto mis padres me enseñaron que tenía que hacer eso yo les decía a los hombres que personalmente a mí así fue me sucedió de que yo me alejé mucho me empecé a juntar de malas amistades empecé a estar con personas incorrectas a meterme en una relación que no era la mejor definitivamente y poco a poco yo me me daba cuenta de que me empecé a alejar de lo bueno y me empecé a acercar a lo malo y aquí es donde viene lo del renacimiento porque como nos dice Juan 5.4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe esa fe que es inculcada por los padres esa fe en la que hemos crecido esa palabra y ese mensaje que nosotros recibimos al venir acá siempre es de bendición aunque usted no lo crea para cada uno de nosotros aunque parezca que al bicho le entra por un oído y le sale por el otro créanme yo soy ejemplo vivo de que nosotros podemos recordar por donde volvería volvernos a acercar al Señor nosotros anduvimos vagando anduvimos por todos lados anduvimos haciendo cosas que quizás ni usted se imaginaría de que yo anduviera haciendo pero en Cristo nosotros somos hechos nuevas personas en Cristo nosotros podemos ser personas cambiadas amén créanme que para mí ha sido un reto desde que empezamos con lo de teología al principio decía Señor yo quiero cuando empiezo a estudiar yo quiero estudiar y no lo quiero hacer por lo que la gente piense no lo quiero hacer porque alguien tiene una expectativa de mí o de la familia en general yo quiero sentir ese llamado y quiero sentir verdaderamente en mi corazón que eso es y yo lo empecé a descubrir cuando mi relación con Dios empezó a crecer cuando empezó a existir esa cercanía y es el mismo ejemplo por el que comenzábamos que tiene que existir un interés de parte de ambas personas como en un matrimonio como en una relación no sirve que yo voy a venir y esta bicha me gusta la voy a agarrar y me voy a ir obviamente no va a querer si no me conoce quizás no sabe ni como me llamo y aplica también para las señoritas no es como que solo van a llegar y ven ay que guapo ese me lo voy a llevar no funciona así tenemos que darnos a conocer y tiene que haber una apertura de parte de los dos la apertura de parte del Señor siempre ha existido el problema es que nosotros somos los que decidimos rechazarla o que nosotros somos los que nos alejamos y es aquí cuando aplica lo del renacimiento porque nosotros podemos ser hechos nuevas personas en Dios podemos ver las bendiciones día con día no necesariamente materialmente hablando ni siquiera quizás en relaciones pero el pan de cada día más falta en la mesa y solo por empezar por ahí nosotros le podemos dar gracias a Dios así también como un nuevo día levantarnos y tener la capacidad de poder ir a trabajar de poder ir a estudiar a los que estudian también cada cosa que viene es por añadidura del Señor y nosotros entendemos que el renacimiento o el revival debe de existir en nosotros si andamos caminando lejos podemos tomar esa decisión hoy recordar de que los hábitos buenos o los hábitos malos que hemos adquirido en el camino el Espíritu Santo te los va a ir puliendo a mi me gustan mucho los vehículos y las motos como les explicaba y a mi me gusta bastante que cuando a mi quizás me toca predicar un domingo en la iglesia yo usualmente agarro la tarde como para ir a lavar el carro y a mi me gusta me pongo a escuchar música y yo me desestreso y estoy estudiando mi bosquejo yo solo y cuando uno se pone a detallar una pintura para los que saben que les gusta esto hay diferentes procesos hay diferentes steps para poder llegar a tener una pintura perfecta o tener unas pinturas que algunos tal vez lo podrán notar en algún carro que lo vean en un mall o lo vean en un parqueo que se llaman throw marks o hologramas que le ponen y eso pasa porque a veces la franela quizás tiene algunas piedritas o algo que ha agarrado y uno cree que está limpiando el carro y se ve tal vez limpio en el momento que usted lo acaba de hacer pero ya cuando lo empieza a ver a profundidad y ahora que existen muchos aparatos para poder ver la densidad de la pintura la densidad del barniz que lleva la pintura y de todo esto nos damos cuenta de que quizás el carro está súper dañado la pintura pero a lo lejos nosotros creemos que el carro está perfecto o la moto en este caso pero aquí aplican estos steps que primero tenés que utilizar un clay bar que es lo que se llama que le ponen un tipo de aceite y empiezan a remover cada una de esas suciedades que se adquieren por medio del uso del carro estos son componentes de carbono que se pegan al carro y cosas así pero esas son cosas que tienen que pasar por un proceso luego eso pasa a otro step y ese step significa ya hacer como un pulido empezar a sacar esos hologramas o swear marks como les decía también se ven rayones así pero mínimos mínimos que a veces nosotros no notamos y eso es lo que yo les decía que quizás personalmente me sucedió quizás yo creía que tenía una cercanía con Dios quizás yo creía que tenía una buena relación con Dios pero al momento de ya poner la luz y de poner esos aparatos para verdaderamente inspeccionar si uno andaba caminando bien o andaba caminando mal me daba cuenta de que yo estaba haciendo totalmente lo contrario de que quizás yo estaba aplicando las cosas indebidamente o erróneamente cuando nosotros hablamos de ese renacimiento es quitarnos esa venda que a veces el mundo nos pone esa venda de que porque nosotros estamos lejos se nos empieza a poner o a veces nosotros mismos nos las ponemos porque decimos esto es normal si ahí va a estar mi chero si ahí va a estar mi chera si ahí va a estar mi amigo o mi amiga voy a ir por allá y nos damos cuenta que esas cosas en vez de ayudarnos a crecer personalmente nos están alejando más del Señor y nos damos cuenta que todos tenemos esa oportunidad como lo leíamos al principio todos tenemos la oportunidad de ser hechos de unas nuevas personas en el Señor todos tenemos ese chance de poder ser personas de bendición para cada uno de las personas con las que nos topemos créanme que yo les explicaba y les contaba un poco acerca de lo mismo de la experiencia de la primera vez que yo creí que había hecho un súper mal trabajo por lo menos eso era mi punto de vista yo decía yo armé mi bosquejo como yo pude lo había hecho bien recuerdo en una hoja y lo tengo ahí lo conservo todavía en una hoja de cuaderno y yo había hecho una gran chambonada perdón por la palabra que yo recuerdo que cuando mi papá me dijo y que tema pensabas y así yo se lo enseñé y me dijo esto mira esto quítalo esto no va en el mismo contexto pero yo estaba tratando de dar lo mejor de mi y en ese entonces todavía no estaba estudiando y pues yo recuerdo de que en el momento que termina la predica o lo que yo creía que había sido una meditación yo recuerdo que yo me sentía súper bien me sentí en paz con Dios me sentí de la mejor manera pero yo personalmente creía que no lo había hecho bien o que no había entregado mi 110% y para mi sorpresa al regresar a la oficina yo recuerdo de que había dejado el celular ahí y empiezo a ver que el celular estaba estallado de mensajes y yo decía toda esta gente me está tirando hate o algo porque quizás no le gustó lo que hizo o como lo hice y recuerdo de que uno de los mensajes que a mi más me marcó y hasta la fecha lo recuerdo era de alguien que me dijo que increíble que vi a tu abuelo con vida me dijo vi a tu papá que lo suelo ver porque me congrego todavía y ahora te veo a vos ahí a quien menos yo esperaba y yo le dije mira yo también decía lo mismo yo no me veía ahí yo no creía ser capaz yo no creía tener esa gracia también de Dios para poder hacerlo pero en el momento de que tú aplicas lo que significa el revival el renacimiento empezás a ver de que tú también tenés una oportunidad para ser diferente tú también tenés una oportunidad para ser un ser de cambio y un ser de bendición para la comunidad y con todos los que tú estás yo dudaba mucho de mí dudaba de la capacidad y veía esos mensajes y muchas de las personas decían como hey mira después de verte ahora que estás otra vez en la iglesia eso me ha motivado a mí acercarme y yo decía señor de verdad yo como es posible que andaba molestando y fregando como decimos nosotros por todos lados y ahora tú me das esa oportunidad de poder ser de bendición aun cuando yo creía que no podía nosotros podemos encontrar que en el renacimiento nosotros podemos ser hechos nuevas personas no importando tu pasado no importando si todavía luchas con algunas cosas porque no significa que seamos perfectos yo no soy perfecto yo soy humano como cualquier otra persona y obviamente hay muchas cosas que son atractivas para nosotros pero cuando nosotros tenemos esa cercanía por medio del renacimiento con Dios nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos empieza a pulir así como esa pintura que pasa por procesos para llegar a un punto que sea de perfección para llegar a un momento en el que nosotros decimos wow como llegué aquí a mí me ha sucedido y se lo decía hace unos segundos para mí de verdad yo digo señor gracias gracias por la oportunidad de poder estar acá créanme que solo con que hubiera venido de campamentero para mí es una gran cosa y lo hubiera disfrutado super bien y créanme que esas bendiciones vienen por pura añadidura del señor porque el que le sirve siempre tiene esa bendición tal vez usted no lo perciba de una manera física monetaria si te gustó este mensaje suscríbete dale like activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos chau no te gustó si te gustó no te gustó Gracias.